Lo interesante de estos espacios es que se genera como se puntualizan una serie de inquietudes y planteamientos que permiten hacer análisis y permiten elementos para lo que toca trabajar. Es claro que al futuro hay que trabajar el tema de la sostenibilidad, en este momento tenemos siempre un sistema demandante de recursos, una situación donde no sabemos exactamente cómo lo vamos a cerrar, hoy lo tenemos cerrado entre comillas, pero con necesidades y falencias sentidas. Y por el otro lado, en el largo plazo, ¿qué significa? Entonces ahí uno le queda claro que tiene que hacer esfuerzos de eficiencias y tiene que hacer esfuerzos de recursos y tiene que trabajar ambos temas paralelamente y digamos que estos espacios lo que permiten es ir identificando y puntualizando aspectos que definitivamente va a tocar en ambos lados.